por toda su dedicación. Estimados amigos, compañeros notarios y notarias, invitados de honor. Compañeros del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo Laredo, sean mis primeras palabras de agradecimiento a todos ustedes por el apoyo unánime que recibí para representar al notariado de Nuevo Laredo. Muchas gracias a todos. Sepan que responderé con mi mayor esfuerzo y mi capacidad profesional a su confianza, la cual es y será una de mis principales motivaciones para trabajar en beneficio de nuestro colegio. Este día relevo de esta importante representación a una presidenta que nos dejó un legado de acciones y de resultados, a nuestra amiga, la licenciada Gloria Cantú Cantú. La señora de este colegio ha sido un pilar en estos 52 años de existencia, misma que ha servido para escribir la historia moderna de nuestra ciudad, pues su participación decidida se ha reflejado en el progreso y el bienestar de los neolaredenses.